¡Suscríbete! 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 ¡Mi cuerpo resuma poder! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué colomb... ¡El robot está en manos enemigas! Una ejecución... ¡Nadie puede escapar a mi mirada! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se han hecho con el robot! ¡Estoy con el robot! ¡Estoy con el robot! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Esta conejita sabe pelear! ¡No! ¡Estoy en mi mejor momento! ¡Esto es el mejor equipo que hay! ¡Aquí! ¡Esto es el mejor equipo que hay! ¡Esto es el mejor que hay! ¡Aquí va a ser el mejor equipo que hay! ¡Esto es el mejor equipo que hay! ¡Saltadadado! ¡Gracias!